A ti quisiera llegar antes que a ningún lugar y poderte yo entregar todo lo mío Y poderte acariciar aquí en cualquier lugar porque quiero yo tener todo tu cariño Casi que me vuelvo loco porque tú no estás aquí y me muero poco a poco si no estás cerca de mí Estar sin ti no vivo, no seas así A ti quisiera llegar antes que a ningún lugar y poderte yo entregar todo lo mío Y poderte acariciar aquí en cualquier lugar porque quiero yo tener todo tu cariño Casi que me vuelvo loco porque tú no estás aquí y me muero poco a poco si no estás cerca de mí Sabes que sin ti no vivo, no seas así Casi que me vuelvo loco porque tú no estás aquí Y me muero poco a poco si no estás cerca de mí Sabes que sin ti no vivo, no seas así Sabes que sin ti no vivo, no seas así Sabes que sin ti no vivo, no seas así